Música ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy comenzamos nuestro telediario hablando de la famosa youtuber Beatriz García. Esta youtuber ha conseguido en tan solo 5 meses más de 3.000 suscriptores. Miles de personas salen a la calle hoy martes a las 8 para celebrar el nuevo vídeo de Beatriz. Damos paso a nuestra corresponsal en Barcelona, Betty García. Sí, así es. Allí estamos en Barcelona esperando el último vídeo del famoso canal de Beatriz. Y mientras tanto, miles de personas han salido a las calles para manifestar su apoyo a esta gran youtuber. No solo hay manifestaciones en toda España, sino que además se han sumado otros países en los cuales hay muchos suscriptores que han querido celebrar el éxito del canal. Música El éxito del canal no tiene precedentes. Miles de suscriptores se han suscrito desde que comenzó su canal en diciembre del año 2017. Beatriz García, desde Murcia, pero vive en Barcelona y nunca podía imaginar el éxito generado con su canal. ¿Has podido, Betty, contactar con Beatriz García? Sí, así es. Parece ser que Beatriz no puede estar hoy porque precisamente es el día que debe de estar grabando el vídeo para ponerlo a las 8 de la tarde. Así que hoy nos contentaremos solo con la celebración en las calles. Por todos sitios se pueden ver hasta juegos artificiales y una multitud de personas han salido hoy a manifestarse a las calles para conseguir suscribirse al canal de Beatriz. Gracias, Betty. ¡Bien! 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 Más noticias, como siempre, aquí en Telebé. Que pasen buena semana y no olviden suscribirse. Nos vemos el martes que viene en Telediario Telebé. ¡Uy! ¡Uy!